Estímulos para la reactivación económica. Segundo tema, fuentes de ingresos adicionales para completar el presupuesto de ingresos tributarios. Y tercer tema, traer la vigencia de la regla fiscal del año 2026 al 2025 e incorporar la regla fiscal verde. La tasa nominal del impuesto de renta corporativo se aplica a todos los sectores, con excepción de Petróleo y Carbón. Petróleo y Carbón sigue bajo las condiciones que actualmente existen. En realidad, ha puesto en perspectiva en términos de que los estímulos reducen el recaudo y los otros ingresos recuperan parte de ese recaudo. La ley de financiamiento tiene una expectativa de un recaudo un poco mayor de 6 billones en materia de nuevos impuestos. Y el tercer elemento, que es el traer la implementación de la regla fiscal del 2026 al 2025, nos entrega un escenario de 5.6 billones de pesos. Lo que más va a generar, un poco más de 2 billones de pesos, es el nivelar las plataformas de huevos de suerte y azar. Entre plataformas de huevos de suerte y azar y los vehículos híbridos pueden estar alrededor de 3 billones. LOS DECLOS DE LOS DE VENTADOS Gracias por ver el video.